Un día estábamos perdiendo con el Udinese 2 a 1 y era el último córner entonces me pongo en el primer palo y cuando viene la pelota la metí y se está y la metí adentro y 2 a 2 y salí gritando yo y el Línea salió corriendo y me pedí gol y viene el 5 y me dice Diego, por favor que se por el bien del fútbol decirle que fue con la mano si no sos deshonesto le digo, deshonesto de Diego Armando Marano en casa y yo, tomate por favor mirá si le voy a regalar todo lo que todo el potrero que yo me comí y se lo voy a regalar en un golazico yo vivía Libertador y Correa Libertador y Correa entonces yo todas las noches iba de mi casa y escuchaba Corretero una mañana abajo y yo que lo astillaba a Mario que era el portero y le digo Mario ¿qué pasa arriba de mi casa? me dice me dice no sabe ¿quién vive arriba de tu casa? ¿quién? no, no es el patrón Jiménez no 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 lleno de chicas el patrón lleno de chicas lleno de chicas se me prendió la lámpara que a mí llegó a casa a la noche la misma historia digo pero no para nunca este chavo digo claro basta voy me enojé me enojé me enojé me calenté me calenté me calenté basta basta esto no puede seguir así mirá si se despertan las nenas y me dice venía acá que si subís lo volvés para después me lo crucé ¿al pastor? hola pastor hola divito y yo en esa época te marcaba acá nene toda la vida pero cuando vos arrancaste porque se venían había mucho veterano con Ucevic Ucevic también me dijo ¿se acuerdan? si Ucevic también el tucumano que es un tipo bárbaro ¿no? pero que también me pegó una patada en el entrenamiento y me dijo vamos vamos que acá los chicos no lloran yo no estoy llorando pero tenía una gana claro porque los profesionales vos a los profesionales no le podías tirar un caño tirar un caño era como decirle hijo de puta ¿viste? era así era así no le podías tirar un caño y bueno venían y vos ibas a patear venían los profesionales hacías tac y pasabas del arco te venían y te insultaban todo sí señor decíamos todo ¿viste? pero el caño ya estaba hecho ya lo había dicho todo como me pasó en Qatar a mí con Pelé que venía Pelé el jeque y yo y los chicos ¿a qué van a conocer? Diego, Diego me firmás Diego, Diego me firmás y el morocho del otro lado como loco no, como loco salía llama llama ¿viste? entonces claro yo le firmé a los pibes ¿viste? a propósito uno dijo 10 y ya estaba ya estaba te juro por Dios yo para hacerlo poner más caliente a los pibes entonces claro le firmé hasta una bandera turca le firmé vuelvo vuelvo y Dalma que lo Dalma no lo perdona jamás Dalma lo odia a Pelé lo odia pero de verdad tal es así que cuando subimos al avión viene Pelé a saludar todo y Dalma se dio vuelta y dijo yo a este no lo saludo entonces Dalma me dice papá me dice pero a Pelé no le pidieron ningún autógrafo le digo Dalma quedate tranquila creen que es mi guardaespaldas entrabas a la pieza de Troy y de Cani y era Londres no me había pa la tomaba Cani Cani pedrito 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 viene Bilardo y me dice viste le digo entiendanlo yo fui yo no se quien fuma pero pero bueno lo voy a ir a hablar entonces lo de lo de Cani y lo de pedrito fui a la fui a la habitación efectivamente la fase era Londres pero terrible estaba la full de acá Bilardo viene todo preocupado ¿no? entonces le voy y le digo Carla quedese tranquilo yo los voy a hablar le digo pero ¿qué le iba a decir? fumá iban a fumá sin que le dijera nada muchacho deje ese dejo de vayan a la ventana fumá y dice aquel se me venía a despertar a la vida yo hoy le digo a Cani Cani al menos que se yo fumá a la ventana hijo de puta un chaco que se viene por el pasillo esta habitación te cana viste vení por el pasillo y no te podés perder digo escuchame claro y fue puede ser que haya sido más por eso que por por el Playstation I only call you when it's house by me on my mind